Ando de la lucha, la handi, soñan el ritmo humano, ando de la lucha, y se suben a mi ché, para acá, si, o son, hey, salvo mi ché, limón y salvo al mar, ¿cómo ves? salve al corazón, ando, salva y más, limón y salvo al mar, y cantando aleluya, andando aleluya, ok, pues a ti, pues a ti, bien, vamos a andar, va, va, salvo mi ché, limón y salvo.